Música Amigos, buenos días. Miren amigos, el día de hoy nos hemos venido a grabarles acá al casino Granja Militar Chilina, amigos. Estamos grabando, miren, por acá, un lindo espacio recreacional que existe acá en el Valle de Chilina, amigos. Hermoso. Pueden venir acá a disfrutar. Como pueden ver, hay instalaciones para todo tipo de eventos, parrilladas, para hacer quinceañeros, matrimonios, fiestas. Visita de colegios. Vienen acá, amigos. Les voy a dejar con estas imágenes. Espero que disfruten del video. Este es mi canal, miselante. Yo soy Luis Paiva Polo. Y amigos, los que ingresan al canal, suscríbanse, compartan, denle un like. Ayúdenme a crecer, amigos. Ya estamos en poco, poco alcanzando las metas que nos impone YouTube, amigos, para monetizar nuestro canal. Ahí los dejo con estas imágenes. Disfruten este paisaje. Ahí está, amigos. Miren, amigos. Qué hermoso paisaje. Ahí abajo está el río Chile. Ese río, amigos, por si acaso, trae, en sus caudales, trae truchas. En la parte de arriba, de Carmen Alto, creo, de la represa, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Una represa que está en la parte alta. Ahí es un criadero de truchas, por naturaleza, pues, ¿no? Porque es una zona donde hay abundancia de agua. Hay abundancia de agua. Ahí, entonces, acá hay una zona de parrilla, miren, ahí pueden ver. Allá abajo hay una zona también para disfrutar, para ver. Ahí está. Y acá también hay bastante vegetación, ganado, todo. Ahí está, miren. Miren. Qué lindo, qué hermoso. Acá, amigos, invito a todos los que viven en Arequipa, que vengan, que visiten, amigos. Esto está acá en el fondo chilina. Está acá en el fondo chilina. Acá, como pueden ver, miren el paisaje. Vengan acá y dan clases, amigos, de equitación. Acá van a poder llevar clases de equitación. Y también, para los amigos que les gusta el tenis, también dan clases de tenis. Miren, acá pueden ver, acá hay una alumna que está aprendiendo ahí a montar. Ahí está, amigos. Miren. Con este paisaje, todos los días vienen acá. Es una zona tranquila. Tiene playas de estacionamiento. Tiene todo, amigos. Tiene acá, acá van a venir. Tiene su cafetería. También vienen acá. Van a tener espacios en donde descansar, tomar aire libre, aire puro. Acá, miren, tiene sus banquitas. Ahí tienen una zona de parrilla. Ustedes pueden alquilar esta zona. Y ahí vienen con su familia. Pasan un fin de semana. Hay una granja. Ahí están, miren, amigos. Las clases de equitación, como les digo. Ahí hay dos jóvenes que están llevando sus clases. Esta es una buena terapia para todos. El caballo y el ser humano hacen un binomio en donde uno desarrolla toda la psicomotrocidad del ser humano. Especialmente esa terapia de los caballos, amigos, es para las personas semipléjicas, parapléjicas. Y siempre acá han estado abocados a ese tema. Y para los amantes del deporte, ¿no? Es equitación, es un deporte, miren. Es donde los caballos, pues, se saltan, ¿no? A diferentes alturas. Y estos hay campeonatos nacionales, internacionales. Eso es lo que podemos acá describirles con respecto a Chilina, amigos. Muy, muy importante, muy hermoso acá, amigos, el paisaje. Vengan, amigos, los arequipeños, anímense. Esto, por si acaso, si es cierto, vamos a hablar, como diría por ahí mi abuela, a calzón quitado. Esto es de los militares, ¿correcto? Es de los militares, es un casino civil-militar, se llama así. Porque integra a los militares con los civiles. Entonces, acá ustedes van a venir y a convivir. Vienen acá, pueden venir a alquilar acá un fin de semana, pasear. Cualquier tipo de eventos, paseos escolares, todo. Venga, desde luego, con la seguridad, ¿no? Del caso. No pueden acercarse acá a estas áreas del río y todo. Miren, acá, amigos, pueden apreciar otra zona de parrilla. Acá ustedes vienen, aquí colocan su parrillita, de ahí está el carbón. Y acá, miren, con este paisaje, ustedes van a poder apreciar. Y acá tienen su zona de descanso, acá vienen, acá hay unos muebles. Acá chelean, acá, amigos. Vienen a chelear y acá ven. Y ahí está, al fondo, sus baños. Y ahí está el río, todo perfecto, amigos. Ahí pueden ver, miren, ahí están. Lindo y hermoso. Allá, al lado del frente, están los famosos chacareros arequipeños. Están sembrando ahí sus chacras. También ahí están criando sus toros. Ahí, no sé, a ver, vamos a hacerles un zoom. Ahí hay unos toros. Ahí están, ahí crían toros. Ojalá los puedan apreciar. Ahí, ahí crían toros, ahí. Ahí están los toros. Acá crían toros de pelea. Unos toros inmensos, grandes, hermosos. Por acá, vengan, amigos. Visiten, disfruten de este hermoso paisaje, amigos. Vengan, disfruten de este hermoso paisaje. Acá es lindo, miren, en la parte de allá abajo. Está casi a orillas del río, miren. Ahí es una zona de parrilla. Miren acá. Acá arriba, miren, también con este paisaje. Acá hay otra zona de parrilla. O sea, acá hay infinidad de zonas de parrilla. Pueden venir. Entonces, no van ustedes a interactuar casi uno con el otro. Porque, miren, en esta área de acá arriba, ustedes ven, hay una zona de parrilla. Y en la parte de ahí abajo, donde están las calaminas rojas, es otra zona de parrilla. Y acá, miren, acá vienen, ponen su carbón. Miren, acá están cocinando y están acá, mirando el río. Ahí están, con este paisaje. Vienen acá, chelean, aquí, sus banquitos de tronquitos. Y miren, su lavadero. Tienen un lavadero de agua, todo, ¿ves? Con agua. O sea, acá esta zona, es una zona buena para venir. Anímense. Vengan, vengan acá, miren, ahí están viendo, están, están, alumnos. Han venido acá a visitar. Ahí están los alumnos. Han venido a visitar las promociones de alumnos. Ahorita, pues, ya es fin de año, amigos. Entonces, la mayoría de colegios, por no decir casi todos los colegios, están, están viniendo ya a hacer sus viajes de excursión, de viajes promocionales. Y una parte del circuito turístico de Arequipa, amigos, es esta zona, la zona del Valle de Chilina. Esta es una zona, miren, el mirador. En la parte de allá arriba, donde está mi dedo, esa es la parte de Carmen Alto. Ahí está la parte de Carmen Alto. Vengan acá, amigos, el paseo de caballos está también bien económico. Cinco soles, creo, está el paseo de caballos. Vengan, paseen. Tienen sus baños ecológicos. Tienen también los otros baños normales, ¿no? Los de cerámicos. Entonces, acá hay todas las facilidades. No hay pretexto para no venir acá, amigos. Este es lindo. Es bello. También acá tiene esa tirolesa, creo que se llama, o guaro, o rapel, no sé cómo le llaman, amigos. A ver, corríjanme ahí. Tantas cosas que he visto yo en mi vida, que ahorita se me hace confuso. Pero este tiene un nombre, en donde esto, a través de un cable, se va hacia el otro lado, de allá del río. Acá pasa el río, ¿no? Se va hacia el otro cerro. De aquí se lanzan. Y viceversa, de allá también. Y acá se recogen. Hay dos cableados ahí. Si ustedes ven, si en uno se tiran, ¿no? Debe estar más bajo, por lógica. Y el otro está más alto, que es el que conduce hacia acá. Ahí está, amigos. O sea, ida y vuelta. Hacen el paseo ida y vuelta. Ahí está, amigos. Van ahorita acá a pasearse ahí los caballos. Van a hacer paseo en caballos acá. Todo lindo y hermoso, amigos. Particularmente a los amantes de la naturaleza. Venir un fin de semana acá para botar el estrés. Tomarse una chela. Freírse en carbón una buena carne. Pucha, que es un buen pretexto para matar el aburrimiento, el estrés y los malos pensamientos. Vivan la vida, amigos. La vida es una. Así es. Y qué mejor con todas estas cosas que Dios nos ha regalado. Ahí está. Esto es parte del regalo que Dios nos da. Ahí está. Hermoso, amigos. Es bello. Precioso, amigos. Paisaje hermoso que ha formado la naturaleza. Acá, en este lado de acá, es donde entrenan ahí los caballos. Aquí en este picadero creo que le llaman. A ver, los amigos de la caballería. Caballería en acción. Ahí está. Este creo que le llaman picadero acá. Acá vienen acá los caballitos. Y aquí los entrenan aquí. Empiezan a girar, a girar. Están acá girando los caballitos. Allá pueden ver al fondo. Ahí está. Ahí hay otro ambiente de entrenamiento de caballos. Ese es más grande y ese tiene la forma cuadrada. Y este de acá tiene forma circular. Este es un círculo. Y en la parte de allá, la mano derecha, es donde en el día, los caballitos de caballos que toman suelo, lo sacan a que se refresquen. Porque ellos tienen sus caballerizas allá al fondo, que son caballerizas con puertas, todo, ¿no? De cemento. Pero acá en el día salen acá. Ahí está, amigos. Como pueden ver, miren, está todo de allí. Vengan, visiten el Casino Granja Militar Chilina. Vengan, amigos, acá. Todo está cómodo, barato, las instalaciones. También, para los que quieran hospedarse, acá tienen unas habitaciones, unos búngalos, en donde ustedes pueden quedarse. También son búngalos familiares. Tienen tres habitaciones. Cada habitación tienen camarotes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pueden venir acá. Es cómodo y es bien precio económico y son cómodos los búngalos. Pueden venir en familia. Amigos, miren, ven, todo este paisaje. Continuamos acá. Miren, acá hay una laguna artificial. Aquí crían peces y también ahí están, miren, los patos, gansos. Aquí, amigos, hoy día han venido colegios de infantiles o jardines, creo, ¿no? Así se llama. Han venido acá a visitar, amigos. Miren, y todo esto, todo esto tienen ustedes para apreciar. Vengan porque es cómodo acá, amigos. Todo es cómodo. La entrada acá creo que se paga un sol. Pero miren lo que van a ver. Y también, amigos, hay que cancelar porque también con eso ayudamos a mantener acá los caballitos, ¿no? Así quiera darles su avena, su zanahoria. Acá comen ellos su zanahoria, su avena, le damos a los caballitos. Así como ustedes pueden apreciar. Y acá están los caballos. Ahí están los caballitos, ahí están. Ahí están los caballos. Ahí están, amigos. Vengan acá. Todo está bonito, hermoso. Vengan, disfruten. Ahí están los caballitos. Acá están viendo, hay movimiento. El día de hoy, como les digo, han venido los colegios de jardines de acá de Arequipa. Ahí están ya paseando los niños. Acá, amigos, vamos a ver, miren, acá guardan el forraje. Y por acá hay cuyis. Por acá hay cuyis. Vamos a ver los cuyisitos. Vamos a ver los cuyis, amigos, por acá. A ver. Hola, ¿hay cuyis? Sí. Así, no hay. Oye, ¿no hay para venta? No. Ay, ay, ay. Puche, están hermosos los cuyis. Quiero llevarme uno de mascota. Este es faizán, ¿no? Sí. Faizán. Esa es carne rica. No, no hay crías. No, todavía. Quiero llevarme un cuyis de cría para criarlo. Se puede criar, ¿no? En la casa. Sí. ¿Qué comen? Avena, alfalfa. Lechuga, alfalfa. Lechuga, alfalfa. Sí. Ah, ya. A veces concentrado. Concentrado. Concentrado y lechuga el desperdicio de la cocina. Ah, ya, ya. De la zanahoria. Como se me ha muerto mi perro, de repente digo, llevarme un cuyisito de mascota, pero de repente cuando cría me lo voy a querer comer, ¿no? Estos mascotan rápido. Puche. ¿En cada qué tiempo paren? Creo que son cada tres meses que te botan tres, cuatro. Tres, cuatro cuyes cada tres meses. Y estos, ¿hasta cuánto llegan a pesar? Yo creo que unos dos o tres kilos. Grande. Pero acá también hay conejos, amigos, miren. Crían conejos. Miren, acá el amigo va a cazar uno, miren. Ese está preñadita. Ah, su diablo. Miren, agárrala bonita de abajo. Miren, ese está preñadita, amigos. Acá está, está preñadita. Ahí está. Ese está preñadita. Ya en estos días va a parir ya. En estos días, sí. En estos días ya, ya paren. Está preñadita. Ahí se puede ver, pues. Mira, y este de acá, chascoso. Chascosito. Ese chascosito. Esos son de adorno nada más, ¿no? No tienen carne, eso sí. Sí, no. Son de adorno. O sea, acá tienen de todas las variedades. Estos son recientes. Ah, ya. ¿Esos cuánto tiempo tienen? Estos deben tener un mes. Ah, un mes ya. Sí. Ya está un mes ya. Están bonitos, ¿no? Sí. Bonitos están. Están mochitos. Como se ha muerto mi perrito, voy a buscarme ahora una nueva... Ah, el técnico Col que debería... Una nueva mascota. Un cuy voy a llevar para criar así. Un cuy así. ¿Se criará como perrito en la casa? Sí. Le doy su lechuga, todo, y le pongo su jaula y ahí. ¿No se concentra en su lechuga? Su lechuga se concentra balanceado. Porque hay mucha lechuga, le suelta el escándalo. Ah, ya, ya. Sí, porque la lechuga tiene mucho agua. Sí. Le suelta bien. Y acá les traen alfalfa también, ¿no? Sí. Ahí les traen alfalfa. Está bonito, está bonita la cuyera, tan grandes los cuyos, tan hermosos. Aquí están los cuyositos. Bueno, ya nos vamos. Acá está una granja de cuyos, bien limpio, bien aseado. Está todo hermoso. Gracias, amigo. Nos vemos, hasta luego. Ahí está, nos estamos despidiendo. Ya nos vamos. Ahí está. Todo lindo, todo hermoso, todo precioso. Acá estamos. Acá está la visita que ha venido de... La visita que ha venido de los colegios. Ya nos estamos yendo. Acá nos estamos ya retirando. Nos estamos retirando. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hay un paisán. Ahí está, miren, para que conozcan. Acá también crían paisán, amigo. Ahí está. Miren ese hermoso paisán. Vamos a hacerle un zoom para que no se asusten. Ahí está, miren. Amigo, paisán. Acá en la granja también crían. ¿Estos pájaros? No. O aves. O aves. Son bien caras, amigos. Está casi promedio de 1.500 soles. También crían acá. Ahí ven. Aquí están los rabbits. Ahí están, miren, conejitos. Aquí están con los conejitos. Aquí están los conejitos. Aquí está un conejo negro. Acá hay un conejito blanco con marrón. Qué lindos los conejitos. Conejitos, qué lindos. Qué hermosos los conejos. Este es un conejazo, amigo, miren. Más o menos pesará unos 5 kilos. Miren ese conejo gigante. Aquí hay otro conejito. Ahí están los conejitos. Aquí está otro conejito. Ahí están los conejitos. Ahí están los conejitos. Ahí están los conejitos, miren. Acá vengan, amigos, visiten. Todo esto van a poder disfrutar, amigo. Ahí está, miren, este conejo. Este es un conejo angora. Grandazo, 5 kilos por lo menos. Ahí está. Ahí está, miren, amigos, acá en la laguna se ha concentrado toda la gente ahí. Y, amigos, nos vamos por acá retirando. Espero que este video sea de su completo agrado. Vamos a ir a comernos unas papitas acá que venden en la entrada. Este es infaltable cuando uno viene por acá. Aplacan el hambre. Pero son bien ricas, ricas, ricas. Son bien ricas las papitas. Ahorita vamos a ir a degustar allá. Ahí está. Ahorita vamos a ir a degustar allá. Miren, amigos, acá pueden venir. Hay piscina. Vamos a traer acá al campeón. Vamos a traerlo acá a nadar al campeón, a la piscina. Para que aprendan a nadar. Acá la piscina. Bueno, bueno, ¿qué tal está el agua? ¿Está heladita? Ah, sí, acá es fría. Pero para templar los nervios. Está bien. Y para un comando, ya se va acá entrenando. Para un comando. Para un comando está una pichanga esto. Pero está bien. He visto que está en mantenimiento en la piscina. Voy a traer a mi hijo para que nade. A él le gusta nadar. Y acá. Y acá. Claro, acá lo voy a traer para que nade el campeón. Pero, escucha, acá lo voy a sacar acá a comando. Acá todo esto hay, amigos. Acá hay juegos. Acá hay locales, perdón, canchas de tenis. Acá hay canchas de tenis. Acá hay juegos también. Todo es bonito acá, amigos. Miren, acá hay para degustar vinos. Acá hay zona de degustación de vinos. Y acá está el local que les digo. Acá pueden venir. Acá hay un amplio salón. Que lo utilizan para hacer eventos también. Acá. 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 estatuita de caballo, nos vemos, nos vemos, hasta luego, ya nos estamos retirando amigos, acá está, este es el ingreso, para que todos vean, ahí está, nos vemos, entren al canal, suscríbanse, compartan, dale un like amigos, ayúdenme a crecer, nos vemos amigos, hasta un próximo vídeo, bye.